Música Los saluda Paco Macías Hablar de María Elena Marqués es evocar a una de las actrices más hermosas de la época de oro de nuestro cine Y no podemos dejar pasar de lado la figura galante y refinada de quien fuera su compañero de vida, Miguel Torruco Los esposos fueron de los actores más queridos por su excelente presencia dentro y fuera de la pantalla María Elena Marqués Rangel nació en la Ciudad de México un martes de diciembre De 1926 Su familia cambió su residencia a Veracruz, donde la futura actriz vivió parte de su niñez En un hermoso lugar llamado Playa Vicente Sus padres, Gabriel Marqués y María Rangel, tenían un rancho con ganado y plantíos de plátano Desde niña, María Elena mostró aptitudes para el arte escénico Fue seleccionada en la escuela para cantar y bailar y lo hacía excelente La familia regresó a la Ciudad de México por conflictos agraristas María Elena siguió con sus estudios Además, aprendió diversos tipos de baile en la escuela También estudió piano y canto Los adolescentes la pretendían por su belleza Ella admiraba a los artistas de cine de moda Quería ser como ellos, hacer películas y ser famosa En su recámara tenía fotografías de sus estrellas favoritas Como Clark Cable y Jorge Negrete ¿Quién diría que todo lo que aquella hermosa joven deseaba en su adolescencia Se haría realidad? Tarde o temprano, los sueños se cumplen Y María Elena Márquez comenzó a dar sus primeros pasos en el cine A los 16 años de edad Gracias a dos importantes realizadores fílmicos Que descubrieron su belleza y la lanzaron al estrellato Mario del Río y Fernando de Fuentes María Elena hizo su debut como estelar femenino en la película Así se quiere en Jalisco Filmada en 1942 El título inicial de esa cinta era La Lupe se va del rancho Qué bueno que lo cambiaron En esa cinta fue pareja de Jorge Negrete Que ya era un galán muy cotizado Ese peliculón fue el primer largometraje a color del cine nacional María Elena cristalizaba su primer sueño de adolescencia Estar en brazos del charro cantor en una escena fílmica Era el galán más asediado y admirado del cine Fue su amor platónico Con este actor, María Elena filmó más adelante las películas Los años 40 fueron prolíficos en la carrera de María Elena Marqués Solo en esa década filmó 23 películas de las 56 que nos regaló en su vida En 1942 lució bellísima en La razón de la culpa Al lado de Pedro Infante y Mimi Derba Pero según los críticos La película que la convirtió en estrella fue Doña Bárbara Firmada en 1943 Donde compartió créditos con María Félix Bajo la dirección de Fernando de Fuentes Ese mismo año filmó con Mario Moreno Cantinflas La cinta Romeo y Julieta Trabajó también al lado de Sara García En la película La Trepadora Y con Abel Salazar filmó la divertida historia Me ha besado un hombre Donde María Elena se disfraza de un jovencito Con Abel Salazar filmó también las cintas Capullito de Alelí Yo quiero ser mala Y vuelva el sábado Su voz era magnífica Fue muy entonada Y lo demostró cantando en la película La Pajarera Filmada en 1945 Y fue en ese año cuando se le presenta la gran oportunidad De actuar al lado de Pedro Armendariz en La Perla Una joya del cine de oro Dirigida por Emilio Fernández Por su caracterización en esa película María Elena Marqués obtuvo el premio como la mejor actriz en el Festival Internacional de Venecia Ha sido la única actriz latinoamericana en recibir ese galardón en aquella ciudad Y mientras María Elena ya había despegado hacia los cielos de la fama en el cine En forma paralela a su vida Surcaba los aires un hombre intrépido y audaz Era el chapaneco Miguel Torruco Castellanos A quien llamaban el piloto Mantequilla Por sus aterrizajes suaves y precisos Desde niño, Miguel abrazó la pasión por los aviones Llegó a convertirse en excelente piloto Fue contratado para trabajar en Estados Unidos Y también fue empleado en la Compañía Mexicana de Aviación Era un hombre codiciado por las mujeres Por su porte juvenil Era alto, atractivo y de buen corazón Cuando era piloto en la ruta México-Los Ángeles Conoció a importantes figuras del cine norteamericano Como Esther Williams Quien, al igual que otras artistas Trataba inútilmente de convencerlo para incursionar en Hollywood Pero el destino le deparaba otra suerte En uno de sus vuelos conoció a María Elena Marqués Quien iba a bordo para cumplir un contrato en Los Ángeles El capitán la invitó a conocer la cabina del avión Y desde ese momento se enamoraron Fue un amor nacido en el cielo Para María Elena, Miguel era el hombre atractivo con que sueña toda mujer Fue el príncipe azul al que adoró Y cuyo amor fue plenamente correspondido Se casaron en 1948 en la iglesia de Santa Teresita En la Ciudad de México Después llegaron al mundo dos hermosos hijos Primero Marisela Luego Miguel Y fue María Elena quien logró convencer a Miguel Torruco En convertirse en actor Para el apuesto piloto Su hermosa esposa fue una de las razones Para abandonar su pasión por los aires Y entregarse a los sets cinematográficos La otra causa era el diagnóstico de problemas cardíacos Que le impedían seguir volando Miguel Torruco fue distinguido como uno de los 10 mejores pilotos de México Fue un hombre de carácter firme y decidido Se capacitó incansable para su nueva profesión El director japonés Sekizano Lo preparó para la obra teatral Petición de mano Después actuaría en Espectros Y otras más En octubre de 1950 Hace su debut en cine Con la película Negro es mi color Al lado de Marga López En aquella cinta Interpreta a un aviador Como también lo hizo en la cinta Yo soy muy macho Al lado de Silvia Pinal Miguel Torruco no tuvo poses Ni pretendió ser más que cualquier actor O un técnico de rodaje Siempre fue un caballero Era detallista Al iniciar un rodaje Enviaba ramos de flores A las protagonistas Mostrando sus deseos De que todo saliera bien Al lado de su esposa María Elena Compartió créditos En la película Historia de un abrigo de Mink Bajo la dirección De Emilio Gómez Muriel La década cincuentera Trajo más satisfacciones A la bella actriz En el campo fílmico Hollywood También apreció su belleza Su primera cinta En la meca del cine Fue Más allá del ancho río Filmada en 1951 Al lado de Clark Cable Se cumplía otro sueño Para María Elena Trabajar al lado de otra estrella A quien admiraba Desde jovencita La actriz llegó radiante Y hermosa a los estudios De la Metro Gordon Mayer Para ser dirigida Por William Wilburn María Elena Casi se desmaya Al ver a Clark Elegante Y caballeroso Hicieron bonita amistad Durante la filmación En pleno cumpleaños De la actriz El galán de cine Tuvo un detallazo Que sorprendió A María Elena En su avión particular Clark Mandó traer Todo un ágape mexicano Con mole Tequila Y toda la cosa Dos años más tarde María Elena Filmó para la Columbia Pictures La cinta Los Malacara Al lado De John Derrick Todo iba viento En popa En la carrera fílmica De María Elena Marqués Y Miguel Torruco Eran los esposos Consentidos en el cine Pero la carrera De Miguel Fue fugaz Como sus vuelos Filmó 20 películas Trabajó al lado De grandes directores Como Chano Urueta Roberto Gabaldón Alfredo Bolón Garocrevena Luis Muñoel Alberto Gott Otros Compartió créditos Con bellas actrices Además de su esposa Actuó al lado De Elsa Aguirre Carmen Montejo Columba Domínguez Ana Luisa Pelufo Y Lilia Prado Con esta guapa artista Filmó Horas de Agonía En 1956 Cinta En la que también figuró Prudencia Grifel Bajo la dirección De Miguel Melitón Delgado Fue la última cinta En la que trabajó El actor Paradójicamente El título De aquella película Presagiaba Su fatal destino Durante el rodaje Miguel se negó A que lo doblaran Se preciaba De ser un buen jinete La historia Requería Que el caballo Diera un salto Y Miguel Perdió el control El caballo Le cayó encima No hubo De momento Consecuencias Aparentes Miguel Solo decidió Descansar Y recuperarse Del golpe Se fue a pasear Con María Elena A Veracruz Al pasar por Orizaba Comenzó a sentirse mal Tenía dolor En el pecho Y náuseas María Elena Trató de asistirlo Pero Miguel Perdió el sentido Y quedó muerto En sus brazos El actor Contaba con Treinta y nueve años De edad Era el Veintitrés De abril De Mil novecientos Cincuenta y seis María Elena No estaba preparada Para enfrentar La muerte instantánea De su esposo Le costó Mucho trabajo Aceptarla Sus hijos Eran muy pequeños Marisela Tenía siete años Y Miguelito Casi cinco Después de la Trágica pérdida Y un tiempo De soledad María Elena Marqués Comenzó a recibir Diversos contratos De trabajo Había que sacar Adelante A sus hijos Su amor Por ellos Y la pasión Por el cine Hicieron brotar En la actriz Una fuerza Que ni ella misma Reconocía Su coraje Y temple Le ayudaron A seguir Con su exitosa Carrera Antes de terminar Los años cincuenta Filma Pulgarcito Y La Llorona Y como también Sabía cantar Y bailar Muy bien Se presentó Con éxito En la radio Donde ya había Participado En su juventud En el programa La Hora Del Aficionado Su voz Daleitó A las familias A través De las radionovelas Nostálgicas Más tarde Su presencia Cautivó A los televidentes En diversos Programas Musicales Al lado De grandes figuras Como Pedro Vargas Actuó En treinta Emisiones De noches Tapatías Y así Es mi tierra Se le consideró Como una De las figuras Más irrelevantes De la música Vernácula En su época Y fue pionera De la televisión Grabó discos Y se presentó Con mucho éxito En teatros Como El lírico Y El iris Actuó En veinte Teleteatros Su regia Presencia En telenovelas Fue disfrutada En historias Como Claudia Las momias De Guanajuato La mesera Historia De un amor El carruaje Otras más En los escenarios Teatrales Es recordada Al lado De Manolo Fábregas Con la obra Hablando De asesinato En 1957 A cuatro años De haberse Inaugurado El teatro Insurgentes La crítica Resaltó La capacidad Dramática De la actriz Su retiro Del medio Artístico Fue gradual En los años 60 Filmó Cinco Películas Entre ellas ¿Qué haremos Con papá? Al lado De Arturo De Córdoba Marga López Y César Costa En 1970 Filma Las bestias Jóvenes Entre dos Amores Y el jardín De los cerezos Su última película Fue El testamento En 1981 Al lado De Bruno Rey Anita Blanche Y Carlos Riquelme María Elena Marquez Abrazó Rehizo su vida Al lado Del ingeniero Jorge Sánchez Mejorada Quien volvió A dejar la viuda En 1993 Después De 17 años De matrimonio Comenzó 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 su retiro En la política Y en el medio Artístico Los papeles En cine Ya no eran A su medida Ya había sido objeto De muchísimos Reconocimientos Y premios Se dispuso Entonces A disfrutar De su familia A la que amó Hasta su último día Sus hijos Marisela Y Miguel Se convirtieron En destacadas Personalidades De la élite social Política Y empresarial Ramificaron Familias Exitosas En México Y le dieron A María Elena Marquez La dicha De ver crecer A sus nietos Y bisnietos En el año 2008 La actriz Comenzó A resentir Problemas De salud Derivados De la edad En noviembre De ese año Sufrió Un infarto Llegó Un martes A este mundo Y también En martes Partió Hacia el infinito María Elena Marquez Y Miguel Torruco No necesitaron De escándalos Para triunfar Sus distinguidas Personalidades Quedaron plasmadas A través De sus obras Fueron Excelentes padres Y esposos Amorosos Se conocieron En el cielo Y en el cielo Seguirán Enamorados Eternamente Es por ello Que forman Parte de nuestras Más queridas Y brillantes Estrellas En el firmamento Artístico De México Y hasta aquí Esta historia Hasta la próxima Amigos Amigos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.